Amigas y amigos, estamos viviendo con alegría el tiempo de la Pascua y a la vez estamos en el mes de mayo, mes de las flores, mes de María, nuestra madre del cielo. Quiero dedicar pues un saludo y felicitación muy especial a todas las mamás en su día. La maternidad es una expresión más de la genialidad de Dios, quien por amor a cada uno de nosotros nos brinda en la persona de mamá una serie de hermosos regalos. Las madres son modelo de fe en sus hogares, invocan con amor la bendición sobre sus hijos, son las primeras promotoras de los valores, son las constructoras esenciales de la paz. Pido a Dios nuestro Señor que por intercesión de la Santísima Virgen María, la madre de Dios y la madre nuestra, conceda a todas las mamás sus más finas bendiciones y elevo especiales plegarias por las mamás que sufren, que sufren porque sus hijos están enfermos, porque sus hijos han caído en un vicio, porque sus hijos están desaparecidos. Que Dios las fortalezca, que Dios las consuele. Mi reconocimiento a todas las mamás por su esfuerzo diario en sacar adelante a los hijos y formarlos, para que contemos con nuevas generaciones de buenos cristianos, llenos de fe, pero también comprometidos con la paz social y la justicia. También rezo por todas las mamás difuntas, que ya han sido llamadas a la casa de Dios nuestro Padre. Que Dios les conceda el descanso eterno. A todas las mamás y a todas las abues, muchas felicidades. Que Dios las bendiga a ustedes, que Dios bendiga a sus familias.